Voy a girar la cámara para que puedan ver lo que está sucediendo aquí. Por aquí es por donde ingresan los migrantes. Este es el lugar de la casa del peregrino. Como pueden ver, este es uno de los camiones en el que están siendo transportados. Aquí va llegando una de las familias. Veamos si los podemos entrevistar. Buenas tardes. Soy del periódico El Universal. ¿Me podría platicar un poco cómo ha sido este proceso en la caravana? Nosotros vendemos de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí. Y la caravana ya salió de allá ayer, sábado a las 9 de la noche. Digamos aquí como a las 6 de la mañana. Y bueno, de aquí a la basílica, a la misa. Después de la misa, como 4 de la tarde, a la peregrinación. Y ya ahorita vendemos de allí. Todo bien, gracias a Dios. Muchas gracias. Bien, como pueden ver, este es uno de los camiones. Ya se llenó con los migrantes que forman parte de la caravana. Como pueden ver, incluso en la parte de atrás, algunos están de pie. Nos comentaban las autoridades encargadas de este lugar. Que ya han llegado aproximadamente unos 500 o 600 migrantes. En diferentes horarios. En este momento, no nos están haciendo adiós, sino de ellos. En este lugar, se registran. Y son llevados a Magdalena Mishuka, en donde está el albergue. Aquí pueden pasar al baño. Les brindan algo de alimento. Incluso, por lo que puede ver, les dieron algunas prendas de ropa. Y se esperan a que se llene el camión para salir. Para quienes nos están preguntando, estamos en la casa del peregrino. Ubicada en la delegación Gustavo Madero. Las autoridades que están aquí, nos comentaban que prueben que sigan llegando migrantes durante toda la noche y el día de mañana. Y ahorita va a ser un poco confichado hablar con ellos, porque el camión ya está a punto de salir. Por lo que pudimos practicar con ellos, nos comentaban que les ha costado trabajo salir, que vienen desde Veracruz, desde Puebla. Por lo menos vimos que en este camión hay dos menores de edad. Uno de ellos venía con su papá y con su mamá. Y otra chica que viene de Guatemala nos comentaba que ella es madre soltera y venía huyendo de violencia. En su país. Sí. Sí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video A veces es triste porque cuando A veces yo como mamá, a veces yo digo Ya me quiero regresar Pero también me acuerdo de que Ayer cuando mi hijo sufría, a veces me lloraba y me decía Tengo hambre y tal vez uno tiene dinero Para comprarlo, entonces es mejor Digo, me hago la fuerza y ahí solo es más Y me falta poco para llegar Y yo sé que tengo un día más grande Que va a abrir las puertas y yo voy a llegar para donde voy Y va a cumplir mis sueños Aquí se vive de todo Así como nosotros hemos vivido También hemos visto a otras personas que sufren A mí me ha tocado ver A dos personas que han tenido accidentes Y uno de ellos ha muerto Es duro ver Compartimos historias de cada uno Diferente, venimos de muchos Los lados, Guatemala, Salvador Entonces cuando llegamos a los albergues A veces compartimos Comentamos Y es difícil Es difícil cuando llegan Por ejemplo, ahorita cuando llegamos a Veracruz Y nos dijeron que nos iban a dar transporte Y nosotros ahí a las 3 de la mañana Esperando el transporte Haciendo fila bajo el sereno Lleguismo y todo Y resulta que al final nada Y nos tocó caminar como a las 7 de la mañana Al caminar hasta la isla Y de ahí fue cuando nosotros decidimos Venimos de un solo para acá Porque ya estábamos Bueno, yo en particular Estaba cansada de esos trombos Estos trombos pequeños Quieren hablar corto Y yo no avanzaba nada No avanzaba nada Entonces Seguimos mejor Venimos para acá Lo que saliera Nos teníamos en Jalón Y llegamos hasta acá ¿Cómo todos los han tratado aquí en México? Bueno Los mexicanos nos han tratado bien Nos han regalado comida Ropa Agua Que es lo más importante para uno Medicina Para los niños Y así Es más que uno que otro Que pues no nos quiere Pero es más grande El amor que le tiene a uno Para el apoyo que nos dan Que para el racismo que hay Nos han apoyado bastante Los mexicanos nos han apoyado bastante Nos aportan mucho En lo que es la comida Por donde pasamos Ellos ahí están regalándonos agua Aunque sea café O sea ¿Qué sigue ahorita para usted? ¿Dónde está la lana? Bueno A mí mi plan es llegar hasta Tijuana Y cruzar Porque yo voy a buscar un futuro Para mi hijo Y si para mí fue difícil Acá en Honduras Que todavía estoy joven No digamos para él ¿Verdad? Que es más pequeño Nosotros pues vamos a depender Lo que va a la caravana No sé cuánto tiempo vamos a estar aquí O cuánto vamos a salir por adelante Entonces Hay que ver todo Es con lo que diga la caravana Muchas gracias Muchas gracias Bueno Soy de la Universal ¿Alguno de ustedes me podría contar Un poco de lo que han vivido En la caravana? Gracias Muchas gracias ¿A qué página se va todo eso? A Ale A ver ¡Gracias!